Yo vengo de la cumbiamba Cumbia morena cumbia, a la orillita del mar Cumbia morena cumbia, los bogas van a bailar Cumbia morena cumbia, a la orillita del mar Cumbia morena cumbia, los bogas van a bailar Cumbia morena cumbia, los bogas van a bailar En el canto de los bogas que navegan por el mar Hay embrujo de pasiones y sueños de amor y paz En su cadencia y lamento de su triste caminar Y anhelos de amores indios, sin tibia en su soledad Cumbia morena cumbia, a la orillita del mar Cumbia morena cumbia, los bogas van a bailar Cumbia morena cumbia, a la orillita del mar Cumbia morena cumbia Cumbia morena cumbia, los bogas van a bailar Cumbia morena cumbia, los bogas van a bailar